Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Val, espero los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Bueno, honestamente el día de hoy no sabía que video grabar así que estaba buscando en internet tags divertidos como para que me conociéramos un poquito más o para que no sé, para que nos guiéramos un poco y encontré el tag de YouTube son 10 preguntas y me pareció algo diferente que casi nunca en mi canal, desde que hice el tag de las 50 cosas sobre mí, si no lo han visto vayan a verlo porque se ven en la pantalla y dije, ¿por qué no? y bueno, háganme un favor para que no me pase esto de ¿y qué grabo ahora? ¿y qué grabo? ¿y qué subo? coméntame allá abajo qué video quieres ver de mi parte, qué temas te gustaría o una idea específica y los comentarios los que tengan más likes esos son los que voy a hacer porque la idea es comprasarlos a ustedes y que pues mi contenido sea de su agrado los invito a que si este video les gusta les den un like y que se suscriban allá abajo si son nuevos por este canal activen la campanita para que no se pierda ninguna de las notificaciones y síganme en todas mis redes sociales para que estén pendientes de todo lo que estoy haciendo últimamente y bueno, ya sin tanto preámbulo comencemos con el video pregunta número uno ¿cuál fue el primer canal al que te suscribiste? no me acuerdo o sea, yo me acuerdo que yo antes como que veía videos normal y yo comencé como a suscribirme a canales ya después creo que fue Yuya la primera la que me suscribí porque yo empecé viendo videos como en español y luego me fui a empezar a ver videos en inglés como de Alicia Marie de Bethany Mota o sea, de diferentes youtubers así pero yo creo que fue Yuya creo que sí número dos ¿has cancelado alguna suscripción? sí no porque me deje de usar el contenido sino porque a veces mi querido hermanito me coge el teléfono y se suscribe a canales de gamers o de juegos que no van con los que yo pues veo y me toca después cancelar la suscripción pero yo ah sí yo como que para suscribir mi canal tengo que como que buscarme full de contenido y si pues no me gusta como que nada más no voy a los videos pero como que sigo suscrito así que más que todo con la de mi hermana número tres ¿alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? hoy o sea, yo hoy no tenía ni idea de que iba a grabar y estaba como ¿qué grabo? ¿qué haré? ¿será que grabo? y como que no sé como que no me gusta hacer videos sin ganas o hacerlos como que por obligación así que quería como para algo así como chévere como divertido así como ¿qué estoy haciendo ahora? como para que le gustara el video pero si me pasa full con eso estoy como que sin inspiración y cuando me da de inspiración tengo que escribirlo que hacerlo de una porque si no se me pasa y hasta ahí llegué número cuatro ¿te importa el número de suscriptores? pues yo creo que el que diga que no le importa ni es un mentiroso bueno, a menos en mi hermana es que yo pienso por más que YouTube lo das por diversión o algo así como que el número de suscriptores te motiva a seguir si importa el número de suscriptores ¿por qué? como que ajá número cinco ¿has hecho alguna amistad en YouTube? no o sea, es que la verdad es que soy muy nueva en mi cine en la plataforma como que siendo YouTuber y no me no he tenido la oportunidad de ser amigos por YouTube pero de pronto en el futuro ¿quién quita? no, no sé ¿alguien de YouTube te cae mal? pues no conozco a nadie de YouTube nada más me conozco a mí mismo y ya entonces no no conozco a nadie así como que como persona como para decir ay, no es que ya me hizo esto ay, no es que ya me hizo la otra o ay, no es que eres muy buena o sea, no no los conozco entonces no puedo decir ay, no es que él es esto o ella es esto o sea, no o sea número siete ¿cuál es el peor comentario que te han dejado? bueno, hace poquito no sé si fue en el tacto de mi mochila o fue en el regreso a clases que una persona como que se tomó el tiempo o sea, se ve que se inspiró a hacerme tronco de carta larga o sea como que con hey con full odio quejándose de como hablaba de que si muevo mucho las manos o si no las muevo que si yo me confundo con las palabras que que si muy fea que si muy linda que si presumida que si no y pues ese me parece como que no me gustó y yo la verdad es que a mi hijo no recuerdo muy bien lo que me dijo es como que ay, miren le voy a mostrar el screen de que es lo que me dijo la persona porque eliminé el comentario no me quise dar más la vida y yo bueno ya lo leí como que hay cosas que yo bueno te pregunto por qué transmito esto a las personas que tal pero como que no le di mucha mente y lo eliminé de una o sea como dice Luis Fernando pues también tengo como estas personas como ustedes que ven mis videos y como que me comentan me animan y eso como que si lo aprecio y no tanto como los comentarios de odio comentarios feos número 8 ¿cómo y cuándo grabas? pues normalmente grabo los viernes o los sábados ¿cómo grabo? pues cojo mi teléfono lo pongo ahí encima del servilletero donde uno graba la servilleta bueno ahí lo pongo encima de una repisa y me echo como atrás para que se vea nada en el fondo blanco y se vea bonito ojalá este se esté viendo nada más en el fondo blanco pues ajá pongo play y lo que salga número 9 ¿has dado dislike a algún video? o sea normalmente no le doy no me gusta a un video si no me gusta prefiero no poner nada y yo siempre soy de las que antes de ver el video ya le da like o sea yo soy como que súper positiva en esa parte y yo creo que sí en algún momento tuve que haber le dado dislike a un video de pronto que el mensaje no me gustara que fuera como muy polémico y yo como que nada pero sí casi no me casaba yo soy súper quizá en love en youtube como que no me no le ha sentido dejar hate en el canal de otra persona y número 10 ¿cuánto empezaste en youtube? ¿cómo lo empezaste y por qué? bueno algo que ustedes no saben es que yo empecé en youtube desde antes de este año o sea yo como a los 10 años a mí me entró como un tema de que yo quiero ser youtuber yo quiero subir videos con incluso de Yuyas del libro que ella sacó yo dije no yo voy a hacer DIY yo voy a hacer yo voy a en películ yo tenía 10 años y yo incluso grabé un video o sea fue de un muchacho porque mi mamá me estaba grabando hay un espejo y en el espejo se veía mi mamá grabándome o sea dio mucha risa y yo me puse a editarlo y me descargué un programa de edición pero era el demo entonces aparecía la marca de aguitas a todo y al final como que nunca lo subí pero lo dejé ahí como que ahora lo veo y como que me río fue muy chévere y después de un tiempo como a los 13 los 13 yo comencé a decir pero oye pero por qué no lo hago o pero qué pasa al dar qué pierdo y dije bueno tengo una cámara buena la del teléfono como que la da yo hablo fuerte así que si no hay micrófono no importa porque yo grito y dije bueno dale voy a notar el video y así como les conté el billetero la camarita todo empecé en navidad con el what I got for Christmas que es lo que es así por navidad empecé el canal en inglés que esos algunos no saben porque me daba pendiente como que en español porque yo en español si se dan cuenta como que me dedo con las palabras a veces pero después como que dije si yo me siento más cómodo hablando en español porque no soy español y la verdad es que me ha servido porque me ayuda como a ejercitar más la parte de la dicción del lenguaje como que me ha gustado y me ayuda y así prácticamente por eso y por qué porque me gusta o sea me encanta como expresarme ante una cámara ante un público si está pequeñito si está grande eso me considero una persona muy extrovertida y pienso que tengo que aprovecharlo de una u otra forma y yo soy una persona que yo no puedo estar quieta o sea yo soy demasiado o sea soy como mi pila entonces yo estoy haciendo algo aquí terminé otra cosa terminé otra cosa y YouTube me mantiene ocupada y me encanta o sea me encanta tener algo que hacer me encanta tener como esa responsabilidad que yo me puse y lo disfruto es como una diversión pero a veces como una manera de yo expresarme entonces o sea básicamente por eso y listo estas fueran todas las preguntas del tag de YouTube por el día de hoy espero que les haya gustado este tipo de videos así como yo hablando a la cámara como contando un poco más de cómo soy yo y por qué empecé en esta plataforma que hasta ahora me ha encantado si este video les gustó recuerden darle un like que saben que me ayudaron muchísimo y aquí en la pantalla les voy a mandar un saludo a todas esas personitas que han estado escribiéndome apoyándome suscribiéndose que han estado full activas en el canal y que me han mandado su apoyo y me motivan cada vez a seguir subiendo videos y que ustedes los disfruten aquí aparecerán los saludos y recuerden que si quieren un saludo de mi parte deben estar suscritos darle like a este video y comentarme allá abajo su nombre que quieren que aparezca en pantalla bueno les mando un besito súper grande un abrazo a todos los que me están viendo y nos vemos la próxima semana chao chau chau chau